Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos en el jefe de evento, el Grillo, criatura originaria del purgatorio depredador voraz. Tremendo jefe más horrible que he visto, pero bueno, tenemos que enfrentarnos a él. Y bueno, para este video les voy a traer tres equipos, porque bueno, también solamente se pueden hacer tres veces al día. Recuerden que al final de cuentas, si te parece muy complicado, puedes bajar la dificultad. Vamos a ver qué le atiende en el cambio, tenemos los guantes del escanor definitivo. También tenemos lo que son packs de cartas, que son muy importantes conseguirlas para poder tener el pack completo. Bien, en crecimiento pues ya saben, tenemos prácticamente materiales para poder mejorar los personajes. Y aquí también tenemos, ah mira, también tenemos lo que son los boletos, esos tickets rosaditos. Y bueno, ustedes ya conocen, uh, eso está buenísimo. Y bueno, vamos a ver entonces los equipos. Comenzamos con el primer equipo que va a ser el más rápido de todos, lo pasaremos solamente en dos turnos. Y obviamente requiere bastante equipamiento fuerte. Llevaremos a Kizuna, Escanor the One, Arturo Verde y Meliodas Traidor. Los cuatro de arriba, con los cuatro de abajo, lo llevaremos con full ataque. Artefacto será el de Ragnarok más dos de ataque y comida de ataque. Los linkeos son esos, bueno, son recomendables al menos. Y ahora sí vamos a ver la intro cinemática del grillo. Oh Dios mío, qué horrible. Qué asco. Ah, su madre. En fin, me va a dar gusto meterle tremendos guantazos en la cara. Vale, comenzamos con Kizuna. Se va a activar la reliquia. Ojito, tenemos a Arturo Verde más Kizuna. Son los reyes del PBE. Vale, vamos con eso. Single target del Arturito. Y luego dos de Daewan. Más que nada hacemos esto para que en la siguiente fase tengamos ya el Meliodas Traidor más mamadísimo. Bueno, le hemos quitado bastante vida. Y esa carta quita muchísimo, así que sobrepasamos el daño. Vamos a ver, completito. Qué horrible. Y miren su abrazo. Es el grillo fitness, gente. Con esto, esto por aquí, esto por acá, y esto por acá. Bien. Listo. Ya con esto ayuda mucho más el daño. Lo bueno es que, pues, tenemos doble carta, ¿no? Puede ser Daewan, puede ser el Traidor. Y así de sencillo se pasa con este equipo en solo dos turnos. No hace falta que tengas dupes ni nada de eso. Que estén bien equipados y con skins a menos de armas. Y ya está. Ahora sí, pasamos al siguiente equipo. Pasamos al segundo equipo conformado por el mismo que el anterior. Pero hemos quitado al Arturo Verde porque sé que muchos de ustedes no lo tienen subido o de plano no lo tienen. Lo digo porque reviso muchas cuentas y veo muchos Arturos Verdes bastante bajos. El Gouter rojo es muy simple. Esto más que nada para rankear a Kizuna. Y vamos a pasarlo sí o sí en tres turnos. Llevaremos el mismo artefacto, comida de ataque y los mismos equipamientos. El Gouter va a ir con vida, obviamente, ¿no? Y ya está. Escribimos esto. Muy bien. Tenemos que comenzar rankeando a Kizuna. La idea es que coloquemos la inmunidad a las desventajas. Ya que el Grillo es experto colocando muchos debuffos de corrosión. Hacemos esto. Esto por aquí. Con esto ya conseguimos la carta de Kizuna en oro. Y atacamos con Escanordaguan. Perfecto. Un maravilloso personaje. Kizuna. Muy, muy goto. Perfecto. De esa manera. Vamos a ver que ahora el Grillo. Nos estaría explicando lo que es corrosión. Muchas desventajas. Pero tenemos inmunidad. Así que no pasa nada. Bien, aquí de plano pueden jugar como ustedes deseen. Sinceramente. Voy a hacer esto. Y creo que... Creo que en base es suficiente. Muy bien. Bueno, saco el último de Dawan. Para poder rushearlo. De igual manera. No es obligación. Bueno, voy a hacer esto. Para que arranque. Esto. Esto. Y bueno. El ultimate al final. Un buffito más. No, pero con Meliodas Traidor es más que suficiente. Sin usar ultimates. Bien. Con esto aseguramos yo si tres turnos. Y ya está. Pasamos a otro equipo más. Que también les va a servir muchísimo. Pasamos ahora sí al último equipo. Que va a ser un equipo ultrash. En este caso hemos quitado al Meliodas Traidor. Estamos con Merlin Verde por su pasiva. Deri Eri Roja. Es con Ordawan. Y Akizuna. Llevaremos ese artefacto como siempre. Comida de Orbe. Esta vez. Aquí lo más importante al menos. Es que tengas un Es con Ordawan 3 de 6. Es más que suficiente creo yo. O 2 de 6 me parece. Porque el daño que hace Ordawan. Con esos buffos. Más que nada por la reliquia de Akizuna. Es muchísimo. Vale. Vamos a comenzar haciendo esto. Rankeamos obviamente a las mismas cartas de Akizuna. Para que se active la reliquia. Luego movemos uno. Y tiramos las dos cartas. Siempre que es una comenzando. Para que no se active ese aumento de salíticas ofensivas. Perfecto. Para que más o menos se den idea. De que el ultime de D'Awan. Solamente debe hacer este daño. Así que creo yo. Que creo es más que suficiente. Vale. Ahora tenemos que sacar ultime de Deri Eri. 1, 2, tiramos 1. Y luego esa de aquí. No te preocupes por eso. Porque no hace casi nada. Y bueno. Ya está. Ni siquiera se activa el efecto del ultime de D'Awan. O sea. Está más que bien. Ahora. Tenemos que solamente buffear. Y reventar. Al grillo. Así de sencilla. Bueno. Ese buffo último estuvo de más creo. Pero. En fin. Al menos creo que si en caso tienes una oro. Te va a funcionar. Pero bueno. De igual manera. Una derriera al final. Creo que está bastante bien. Y ya está. Bueno muchachos. Espero les haya gustado mucho este video. Espero que realmente les sirva a todos los equipos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.